La presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, inauguró este miércoles la Muestra Gastronómica de Tilapia, realizado en el domo del Parque de la Alameda, organizado a través de la Dirección de Desarrollo Rural y con la participación de productores de la región. La alcaldesa capitalina indicó que impulsar la reactivación económica de la ciudad es prioritaria en su plan de gobierno municipal y por ello forma parte del primer eje prioritario, por ello la diversificación de los productos es esencial para encaminar el desarrollo económico. Mencionó que después de dos años de la pandemia que afectó a todo el mundo, Quintana Roo en especial, el municipio de Otompe Blanco de igual forma vio afectada la economía local y de ahí la importancia de marcar nuevas rutas para el progreso que se requiere. Jensuni Martínez reconoció el trabajo y la labor de los productores de tilapia, en este sentido se comprometió en continuar impulsando este rubro tan importante para construir el municipio que todas y todos queremos. De otra parte, la directora de Desarrollo Rural Municipal, Ana Laura Gómez Pérez, dijo que este evento se realizó con la finalidad de dar impulso a través de la difusión a la producción de tilapia de los cinco productores en el municipio quienes ubican sus granjas en las comunidades de Guaypich, Shulja, Álvaro Obregón, Sergio Futrón y Unen Chetumal.